Rezamos en castellano y en guaraní. Nos bautizamos porque queremos que nuestra vida sea sagrada. Nos casamos y elegimos un compañero, una compañera. Tomamos la comunión porque queremos vivir en la comunidad de Jesús. Hicimos mesa y misa porque hace más de dos mil años que no nos rendimos. Bailamos y cantamos porque no hay tradición que se mantenga, sino hay fe, pasión y alegría. Todo, absolutamente todo, lo hicimos al calor del sol, a la luz cálida de la luna y sobre todo a los pies de nuestra madre. Porque con ella no somos guachos, porque María nos cuida y nos emociona con su sonrisa de saber que somos sus hijos. Somos presente y futuro porque nos paramos en la roca de nuestro pasado. Sabemos a dónde vamos porque sabemos de dónde venimos. Esta comunidad organizada es la de María de Cacupé. Es la que desde el fin del mundo lleva la esperanza y dice que no todo está perdido. Que el ser humano persigue el destino de felicidad universal que nos enseñó Cristo. Esta es la memoria de nuestras ancianas. El tesoro que cuida el destino de nuestros hijos. Por eso no abandonamos nuestra tradición por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos acá en esta inauguración bendición de Cacupé y no es simplemente algo más. Y esto es un signo de alegría pero también de confianza serena de saber que la Virgen nos está cuidando las espaldas. De saber que no estamos solos, que trabajen juntos, que construyan unidos, que vivan realmente esta fraternidad que hace preocuparse el uno por el otro. Y sentir que la suerte de uno es la suerte de todos y que nadie, como dirá el papá, se salva solo, sino que nos salvamos como familia. Y si no, no se salva nadie. Bendita sea tu Pazucacupé que está aquí con nosotros, acompañándonos y haciendo crecer la red de nuestra vida. ¡Aquí en la vez, en la noche, en la noche, en la noche! ¡A cooldown! ¡Gracias!